A medio pulmón hay cosas que te debo Alguna canción, un corte de pelo, un baño de espuma Y echarte más de menos Si vuelvo a nacer, te busco sin duda Detrás de la luna, del amanecer Donde te desnudas, donde tengo las de perder Me quedaron cien cositas en el tintero Sobraba papel, camita de versos, mirada de duda Pronóstico de cáncer en el cenicero Y tú te diste cuenta sin mirar atrás Que todas mis arterias precisan de aire Que todas las neuronas que vienen del mar Gustosamente me conceden su baile Otra vez el significado ha sido equivocado Las cosas que nunca te dije Son las camareras que alinean la receta de la madrugada Las cosas que nunca te dije Que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada Por lo que enfermo y lo que curo Por lo que fumo, por lo que encanta Las cosas que nunca te dije Tienen la culpa que entre mis ropas siempre haya bragas Que siempre voy a ras de cielo y me acuesto en el techo de la mañana Las cosas que nunca te dije Que a fin de cuentas son por las cosas porque te fuiste Por las cosas que nunca te dije A medio pulmón Hoy duermo en el suelo La televisión Un cuento de nada Se me escapa el tiempo Y yo sigo tejiendo mi tela de araña Y ya no habrá más ¿Dónde estás que no te veo? Ni muertos de miedo Ni estatuas de sal Ni whisky sin hielo Ni gotas de leche que lleguen al techo Tú querías oír Cosas que nunca te dije Ni pienso decir Están de otra forma en cada silencio En cada muerte que sustento por ti Y tú te diste cuenta sin mirar atrás Que todas mis arterias precisan de aire Que todas las neuronas que vienen del mar Gustosamente me conceden su baile Otra vez el significado ha sido equivocado Las cosas que nunca te dije Son las camareras que alinean la receta de la madrugada Las cosas que nunca te dije Que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada Por lo que enfermo y lo que curo Por lo que fumo Por lo que fumo Por lo que encarta Las cosas que nunca te dije Tienen la culpa Que entre mis ropas siempre haya bragas Que siempre voy a ras de cielo Y me acuesto en el techo de la mañana Las cosas que nunca te dije Que a fin de cuentas son por las cosas Porque te fuiste Por las cosas que nunca te dije Las cosas que nunca te dije Son las camareras que alinean la receta de la madrugada Que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada Por lo que enfermo y lo que curo Por lo que fumo Por lo que encarta Las cosas que nunca te dije Tienen la culpa Que entre mis ropas siempre haya bragas Que siempre voy a ras de cielo Y me acuesto en el techo de la mañana Las cosas que nunca te dije Que a fin de cuentas son por las cosas Porque te fuiste Son las camareras que alinean la receta de la madrugada Las cosas que nunca te dije Que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada Por lo que enfermo y lo que curo Por lo que fumo Por lo que encarta Las cosas que nunca te dije Tienen la culpa Que entre mis ropas siempre haya bragas Que siempre voy a ras de cielo Y me acuesto en el techo de la mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video